Fue un partido de despedida para Hilario Rojas, primer talquino que sale al extranjero. Un grupo de empresarios que el primer tiempo de eso no tuvo nada. Fue opaco, con dominio de la U, pero sin claridad al definir. A los 9 minutos, Mario Lagos asusta a Sergio Vargas. A los 11, córner que sirve Mafla, y el cabezazo de Maestri lo salva en la línea Riveros. Un minuto después, Edison Mafla encuentra al travesaño, pero no la red. Tiro libre, casi perfecto. La respuesta es de Ramón Toticastro, el uruguayo casi sorprende a Vargas, con susto. Otro córner de Mafla, otro cabezazo de Maestri, otra salvada en la línea, ahora fue Pablo Contreras. Sergio Vargas se agarraba la cabeza, y en el banco, Roberto Hernández apenas inmutaba. Entre Roberto Rojas y Rodrigo Barrera daban instrucciones a diestra y siniestra. Hernández solo miraba, mascaba a chicle, sufría por dentro. A los 36, otra vez Mafla. La pelota seguía rondando el arco. El técnico Raúl Toro miraba con impotencia. ¿Qué hacer para que el siguiente pelotazo no entrara? En el otro banco, Hernández se iba al camarín, y los insultos comenzaban a tomar vuelo. Al principio de la segunda fracción, a Bixalau. Después de varios rebotes, Ricardo Rojas dispara desviado. Otra del central azul, 51 minutos córner que sirve Mafla, y el cabezazo sobre el travesaño. La hermosa jugada, Mafla con Acuña, y el taquito no llega a destino. Entrada de Chilindrón por la izquierda, y cuando se mostraba Lagos, Mauricio Aro se manda esta chambonada. La pelota se aleja dando botes. Centro de Miguel Ángel Mesones, y el cabezazo de Garrido sale por poco desviado. Se impacientaba el técnico Roberto Hernández, comenzaban los gritos, las instrucciones. A los 60 minutos todos quieren tocar, Maestri, Mafla, Barrera y Valencia, pero el balón ni se acerca a la línea de gol. Otra colectiva, pase profundo de Valencia para Barrera, centro al segundo palo, y Maestri le gana a De Stefano. Fue el gran casi gol del segundo tiempo. A los 76, Barrera se lo pierde. A los 79, la última de Rangers. En Uruguayo Mesones remata, pero Vargas está muy atento. Los talquinos quedan con un hombre menos. El juez Braulio Arena se expulsa al portero Concha. La primera amarilla fue por hacer tiempo. La roja, por palabras groseras. ¿Qué habrá dicho? Yo le dije, profe, ahí hay 20 pasos. Y me dijo, y me dijo, ay, y más encima querés que te dé ese para afuera. Yo le dije, profesor, écheme para afuera. Lamentablemente, a lo mejor lo desafié con haberlo decido eso. Sacó la amarilla y me expulsó. Así que, lamentablemente, de que el profesor después le pregunta que qué le dijo. Y dice que yo lo traté con garabato. ¿Qué le dijo el árbitro cuando expulsaron a Erwin? No, que me dieron un par de segundos, un par de minutos, le dije yo. Porque tenemos que improvisar un arquero y no lo hemos planificado. Así que espérame, le dije yo. Y me dijo por qué había expulsado a Erwin también. Así que, por un garabato. A los 89 minutos, tiro libre del Totti Castro. Bolaso. Pero anulado porque era tiro libre indirecto. Arenas estaba con la mano levantada. La última ocasión fue la de Flavio Maestri. Una volea desviada que solo inquietó al en ese entonces portero Mesones. Cero a cero final. Medioco. Pobre. Sin emoción. Bueno, al fin y al cabo creo que por lo que hizo Ranguer y por lo que hicimos nosotros, creo que el resultado fue justo. No pasamos sobresalto en casi todo el partido, así que tuvimos las mejores posibilidades de gol. Tuvimos las mejores posibilidades de gol y, bueno, lamentablemente no pudimos concretar. Estamos quedando muy alejados de los punteros y el plantel que tiene la U es grande, ¿no? Y no debemos estar en esta posición, ¿no? La salida de Roberto Hernández de la cancha fue terrible, con insultos y proyectiles de por medio. Mientras los de abajo lo aplaudían, otro sector de la barra descargaba su furia.